Hoy me miras diferente, si tienes algo que decir Eso explicaré por qué tus labios tiemblan y tus lágrimas se mueren por salir Hay algo diferente en el ambiente, casi no quieres sonreír Antes de rendirte quiero decirte lo que una vez tú me dijiste a mí No pretendo reprocharte ni pedirte nada, solo quiero que recuerdes esa sensación Ese momento en que puedes ver mi alma, recuérdalo bien y guárdalo en tu corazón Llevo calor y cuando hayas perdido la fe en nuestra relación Eso es lo que me mantiene en pie, luchando por nuestro amor Tus ojos piensan que me mienten, que ocultan todo tu sentir Pero sabes que si algo viene cierto es que a nadie yo conozco como a ti Hay algo diferente, estás ausente, vas escondiéndote de mí Antes de rendirte quiero decirte lo que una vez tú me dijiste a mí No pretendo reprocharte ni pedirte nada, solo quiero que recuerdes esa sensación Ese momento en que puedes ver mi alma, recuérdalo bien y guárdalo en tu corazón Llevo calor y cuando hayas perdido la fe en nuestra relación Eso es lo que me mantiene en pie, luchando por nuestro amor No pretendo reprocharte ni pedirte nada, solo quiero que recuerdes esa sensación Ese momento en que puedes ver mi alma, recuérdalo bien y guárdalo en tu corazón Llevo calor y cuando hayas perdido la fe en nuestra relación Eso es lo que me mantiene en pie, luchando por nuestro amor Eso es lo que me mantiene en pie, luchando por nuestro amor Eso es lo que me mantiene en pie Eso es lo que me mantiene en pie Gracias por ver el video